Música Continuando con nuestras cápsulas de los casos de factorización, en esta vamos a revisar lo que son la diferencia de cuadrados. Aquí en el pizarrón vamos a ver la fórmula precisamente para resolver un caso de factorización por diferencia de cuadrados. A cuadrada menos B cuadrada va a ser igual a A más B por A menos B. ¿Recuerdas que en la cápsula de productos notables habíamos visto los binomios conjugados? Es decir, aquellos binomios que van a ser iguales en sus valores, pero que los separa un signo contrario. Y nos daba por resultado una diferencia de cuadrados. Ahora, cuando yo tengo la diferencia de cuadrados, ¿cómo voy a obtener esto? Esta es la fórmula por inspección. Es decir, no necesitamos en un momento dado hacer una comprobación, puesto que ya es un hecho que nos va a dar este resultado. ¿Por qué pongo esto? Porque puede ir primero el signo positivo y luego el negativo, o puede ir primero el binomio con el signo negativo y luego el positivo. Recuerda, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a hacer un ejemplo para que esto vaya quedando más claro. Aquí tengo el binomio 9x al cuadrado menos 25. De acuerdo a la regla de inspección, lo que yo tendría que hacer sería sacar la raíz de cada uno de los términos. Y el resultado, vamos a hacerlo abriendo un doble paréntesis y vamos a poner al inicio de cada paréntesis el resultado de sacar la raíz de 9x al cuadrado. La raíz de 9, 3. La raíz de x al cuadrado, x. Ahora, vamos a sacar la segunda raíz. Raíz de 25, 5. En ambos. Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a poner un signo más y un signo menos. O si quiero, puedo escribir 3x menos 5 por 3x más 5. Ahí estaría yo obteniendo la factorización de diferencia de cuadrados. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, ¿qué sucede? Voy a observar que tengo dos términos también en una diferencia. Pero, al sacar las raíces al cuadrado, voy a observar que uno de mis términos no tiene raíz exacta, el 7. No pasa nada si no la tiene. Lo único que va a suceder es que vamos a abrir nuestro doble paréntesis nuevamente. Vamos a sacar la raíz del primer término, raíz de 36x al cuadrado, 6x. Lo anotamos al inicio de cada una de los paréntesis. Y la raíz de 7, como no es exacta, no la vamos a sacar. Simple y sencillamente la vamos a dejar indicada. ¿Qué quiere decir eso? La vamos a escribir así. Y únicamente voy a poner el signo más y el signo menos. ¿Recuerdas? Un ejercicio más. Ahora lo que vamos a hacer va a ser manejar exponentes. Para hacer este ejemplo de diferencia de cuadrados y que tenga yo que sacar raíces exponentes, vámonos acordando de esta ley de los radicales. Raíz enésima de a a la m. Recuerda que para que yo pueda resolver esta raíz, dice la ley que la raíz enésima de a a la m es lo mismo que escribir a a la m entre n. Es decir, entre el exponente que queda dentro de la raíz y el índice de la raíz. Con esto vamos a hacer ese ejercicio. Sacamos la raíz cuadrada de ambos términos. Recuerda, es raíz cuadrada, no se escribe el número 2. Por esta ocasión lo vamos a hacer para que tú recuerdes cómo hacer esta cuestión de la división. Sacamos entonces La raíz de 64 va a ser 8 y x a la cuarta sobre 2. Estoy usando aquí la ley de los radicales. 4 que es el exponente 2 que es el índice de la raíz. Y luego con nuestro doble paréntesis raíz de 81 9 y a la sexta. Ley de los exponentes entre 2 9 y a la sexta entre 2 signo más signo menos pero todavía hay que simplificar esto esto no es el resultado final nos va a quedar de la siguiente forma 4 entre 2 a 2 más 9 y 6 entre 2 a 3 y estaremos haciendo lo propio en el siguiente paréntesis 8 x 4 entre 2 a 2 menos 9 y 6 entre 2 a 3 ¿estás listo para hacer un ejercicio? te invitamos a que vayas a nuestro sitio web en donde encontrarás muchas más actividades gracias 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 por ver el video.